Amigos, pues describiendo un poquito más o más bien conociendo rincones del Palacio Municipal Ese saguán que está aquí atrás de mí, seguramente lo han visto Está a un costado de la Presidencia Municipal de frente al Mercado 29 de Junio Si das la vuelta a la cámara para que vea la gente dónde estamos situados Y bueno, pues este lugar, este lugar está diseñado para la entrada y salida del Alcalde Municipal Por eso cuando de repente está la Presidenta y de repente ya no está Es porque hay una salida, una salida atrás de la oficina de la Presidencia Que da a un estacionamiento privado o un sótano Y bueno, pues aquí la salida, entrada y salida del vehículo presidencial en Nicolás Romero Pues ya se la saben, para que se pongan abusados